Venga, mamá. Venga, mamá. Ay, 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 ay. Yo, Irán, su cadabia, te quiero a ti, yo te voy a contar esto, con mucho cariño, como... Pócame a ti, papá, pócame a ti. Para toda la vida, a pesar de que vamos a contar como entrenadoras, pero eso, lo que nos ayudamos. Que Dios está estudiando. Venga, te acorde. Venga, te acorde. Venga, te acorde. Venga, para toda la vida. Venga, Dios. Echa, sumar un minuto. Para toda la vida, si quieres estar conmigo. Quiero... El pico y esa. ¡No, no, no!